En la ciudad universitaria es uno de los lugares donde comienza la reinscripción del ciclo básico común. Del 3 de febrero hasta el 17 de febrero recibimos los certificados MITE y se asignan las materias el 24 de febrero. Y una persona puede hacer trámite por dos o tres compañeros. Los alumnos que deben materias del CBC tienen hasta el próximo 14 de marzo para reinscribirse. Siguiendo un criterio se los ha distribuido según los días en base a un orden alfabético. Ha comenzado hoy la inscripción a materia de asuntos anteriores que todavía no han completado el ciclo básico. Ahí esperamos una reinscripción de alumnos significativa. ¿Estos alumnos no pueden ingresar propiamente a cada carrera si no tienen completadas las 6 materias del ciclo básico? El régimen actual aprobado por Consejo Superior establece que el alumno debe completar el ciclo básico, las 6 materias del ciclo básico con sus exámenes, antes de ingresar a facultad. ¿Vos te estás anotando o te faltan cuántas materias del ciclo básico? Dos. ¿Y en qué carrera? Medicina. El trámite me parece que es un poco más burocrático, pero hay opciones. ¿Quiere decir que no hay así o así? Claro, antes de ir muy difícil. Para el trabajo te sale cualquier sede que no se hace acá. Gracias. 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 Gracias.